¿Qué es el dictamen de mando mixto a comisiones? ¿Qué es el dictamen de mando mixto a comisiones? Por unanimidad, por cierto, la mesa directiva lo acordó por unanimidad, hemos revisado las condiciones reglamentarias del dictamen y llegamos a la conclusión de que era necesario regresarla a la comisión de origen. Se tiene que reponer todo el procedimiento o bien reponer los problemas de formulación del dictamen, que tiene que ver con la ausencia de una mayoría absoluta en dos de las comisiones. Le explico por qué. Hay una comisión que está integrada por dos y solo fue una persona, no hay mayoría absoluta. Hay otra comisión que está integrada por cuatro y solo hay dos firmas, no hay mayoría absoluta. En consecuencia, se requiere tener una mayoría clara en ambas comisiones para que podamos darle trámite por parte de la mesa directiva. Las comisiones unidas tienen que reponer el procedimiento, ya sea con nueva convocatoria o bien resolviendo los dos problemas que señaló la mesa directiva. La ausencia de mayoría absoluta en las dos comisiones que ya he mencionado. Lo más ortodoxo, lo regular, es que repongan la convocatoria, se vuelvan a reunir, presenten el proyecto y lo voten. ¿Cuándo? Cuando ellos decidan. La mesa directiva no les impuso ni les fijó plazo ni tiempos para que repongan el procedimiento. Está en la órbita de su libertad y en la órbita de los acuerdos políticos que tengan los grupos parlamentarios representados en esas comisiones. Simplemente la mesa directiva les ha informado que en las condiciones en las que fue formulado el dictamen no se satisfacen los registros reglamentarios y que en consecuencia no le podemos dar trámite y que es necesario que se reponga el procedimiento. ¿Habrá qué más tiempo necesitaría el PAN para poder decidir? Porque por lo menos cuatro gobernadores acuerdan electos, son senadores y presiden comisiones involucradas con esto. El sistema PAN, que es el espacio en el que interactúan el partido, los brazos parlamentarios a través de sus coordinadores y los brazos ejecutivos han acordado pedir un espacio de tiempo para analizar no solamente el dictamen, el anteproyecto de dictamen, sino también para revisar las condiciones de seguridad en sus estados, para revisar de qué manera van a recibir la seguridad y en consecuencia poder tener claridad sobre si este dictamen, si este nuevo modelo de seguridad pública es el idóneo, el eficaz para poder atender los problemas de seguridad pública en sus estados. Ese espacio de tiempo lo pidió Acción Nacional, se transmitió así a los grupos parlamentarios, el día de ayer no se obsequió al PAN este espacio de tiempo para discutirlo en otro momento y se sitúa a las comisiones, como ustedes saben, estamos en un momento, en una oportunidad para reponer el procedimiento no solamente en lo reglamentario, en lo parlamentario, sino también en lo político. Ojalá que esta devolución que ha hecho la mesa directiva sirva como ocasión, como ventana de oportunidad para que se reponga el contexto de entendimiento, para que se rehagan los acuerdos, para que haya trabajo político, para que haga ejercicios de política el Parlamento y el Senado. Ojalá nos permitamos ese espacio de entendimiento político y si hay condiciones, transitar en la reforma en seguridad pública y si no hay condiciones, fijar un periodo, un plazo, un momento para poder discutirlo en el Senado. Se trata de una reforma constitucional que por la importancia de la temática y la materia requiere y exige el mayor consenso posible. Hablar de seguridad pública no es un tema de mayorías, de uno o cuantos votos de diferencia. La seguridad pública debe ser una política de Estado y como política de Estado debe ser abrazada por un amplísimo consenso. Senadora, en el tema de anticorrupción yo le quería preguntar, esta disposición de último momento que se aprobó para que también presenten la 3 de 3 todos los empresarios o proveedores que trabajen, que estén en contacto con contratos o recursos públicos, ¿no es como una especie de ajuste de cuentas con la IP por las críticas que lanzó el Congreso? ¿Cuál fue la visión que les llevó a aprobar esto? Miren, yo como Presidente del Senado no puedo presumir las motivaciones que tuvieron ni quienes propusieron la Reserva ni quienes la votaron en el sentido de que la hayan votado. Cada quien tendrá sus propias razones. La Reserva concitó un amplio consenso. La Reserva no solamente plantea un régimen específico de transparencia y de rendición de cuentas para las personas que interactúan con el Estado a propósito del uso de recursos y de contrataciones públicas, sino también, como fue expuesta, trata de cerrar el sistema, cerrar el círculo virtuoso de incentivos entre sector privado y sector público. Porque, como se dijo ayer en la discusión, detrás de una interacción corrupta hay dos partes. ...público y otra está en el sector privado. Creo que esa es la racionalidad. Habrá que discutir si la forma en la que se presentó y su contenido es el idóneo, es el útil, socialmente útil, para lograr ese propósito de alinear los incentivos de cumplimiento a la ley de ambas partes, sector público y sector privado. Ya determinará la Cámara de Diputados si le hace sentido el modelo que se aprobó a través de una Reserva. Fueron modificaciones a distintos artículos para ampliar el alcance de un conjunto de reglas que hoy son aplicables a los servidores públicos, a quienes tienen dos características. O bien interactúan con el Estado o bien utilizan recursos públicos. Será una decisión de la Cámara de Diputados si respalda o no esta propuesta. Yo no me atrevería a afirmar ni creo que tengamos que bordar por ese tipo de especulaciones que se trata de una vendetta del Senado de la República al sector privado. Mejor creo que debemos racionalizarlo como en términos de si esto ayuda o no ayuda a tener un sistema de combate a la corrupción robusto, que sea integral, pero sobre todo que provoque incentivos, los mejores incentivos para que de ningún lado de la interacción corrupta haya ocasión, motivo, provecho ni tampoco incentivo a la corrupción. La dieta se descuenta en función de la ausencia al Pleno. No puedo descontar la ausencia al Pleno a menos que no haya justificación. Han pasado pocas horas desde que cerró la sesión, desde que se dio esa votación. Tengo que esperar a que los grupos parlamentarios justifiquen o no justifiquen las ausencias y en todo caso la mesa directiva aplica los descuentos. No puedo especular sobre el motivo o la razón de las ausencias ni tampoco puedo anticipar una decisión en la medida en la que reglamentariamente quienes se ausentaron tienen la posibilidad de justificar ante la mesa directiva su ausencia y en consecuencia no enfrentar la consecuencia reglamentaria del descuento del día.